Las supuestas irregularidades representaron gastos millonarios a las arcas del Estado entre el año 2012 y 2020, durante la gestión del imputado por el caso Antipulpo, Fernando Rosa. La Cámara de Cuentas citó que en ese periodo más de 200 personas cobraron sin que se verificara el trabajo que realizaban en el Fomper, lo que representó un gasto superior a los 259 millones de pesos. De acuerdo a la investigación, parte de ese personal fue desvinculado de la institución en el mes de julio del año 2020, previo al cambio de gobierno. La auditoría realizada a solicitud de Wilson Camacho, director de la PETCA, también cita que poco días antes del traspaso de mando del PLD al PRM, 13 directivos del Fomper se autoliquidaron sin que fuera aprobado por el Consejo Directivo. Esto representó un gasto superior a los 41 millones de pesos. Asimismo reveló que la nómina de personal fijo publicada en la web y la misma nómina pero en físico, hubo una diferencia superior a los 150 millones de pesos porque en la primera no estaba registrado todo el personal. Lo propio observó el órgano auditor con las nóminas de personal contratado y de militar, ambas con diferencias superiores al millón 300 mil pesos en detrimento del Estado Dominicano. Otra supuesta ilegalidad fue la contratación de familiares de algunas autoridades de la institución para una erogación superior a los 52 millones de pesos en ocho años. Ahí fueron identificados dos parientes de Fernando Rosa y otros dos de Carmen Magaliz Medina. Igualmente, el órgano auditor de control interno reveló que encontró cheques que fueron emitidos a nombres de diferentes empresas pero que fueron retirados por la misma persona. Esos hallazgos fueron notificados a los abogados de Fernando Rosa, quienes pidieron a la Cámara de Cuentas que los haga llegar mediante oficio. Mientras que la consultoría jurídica del organismo Auditor dijo que los funcionarios no actuaron conforme a la Constitución, las leyes, los reglamentos y las resoluciones. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.